Estas son canciones que nacen del corazón y porque seguimos avanzando En Lima, para Félix Orozco, Choquebolca y su jueguería Yossi, gózalo, gózalo Me llaman ladrón de amor, porque esa es mi afición Porque la mujer bonita voy robando su corazón Me llaman ladrón de amor, porque esa es mi afición Porque la mujer bonita voy robando su corazón Este don Dios me lo ha dado y nadie me lo ha quitado Este don Dios me lo ha dado y nadie me lo ha quitado Sea soltero y bien casado, siempre soy el más amado Sea soltero y bien casado, siempre soy el más amado En Lima, para Cooperativa, Eli y Macisac De Flor, Pazapera, Machacuey, siempre adelante Guamí Menos, Rías Para Marisa, Elizabeth, Aguilar, Cae En Platanal, Alto, Frías Gonzalo, Gonzalo, Pompita Me llaman ladrón de amor, porque esa es mi afición Porque la mujer bonita voy robando su corazón Me llaman ladrón de amor, porque esa es mi afición Porque la mujer bonita voy robando su corazón Orlando, al fuero, ya buena Servicio técnico, el Gemao, Piura No te llame la atención si es que voy por tu región No te llame la atención si es que voy por tu región Porque vaya donde vaya la mujer es mi afición Porque vaya donde vaya la mujer es mi afición Porque vaya donde vaya la mujer es mi afición Porque vaya donde vaya la mujer es mi afición Estudio LR Records ¡Se siente! ¡Se siente!